La anécdota muy buena con Poblito Caballero Ah, estábamos en Colombia Contala, contala Estábamos en Colombia una vez y a mí me gusta mucho tomar sol, ¿viste? Así estoy Sí, mira vos, sos negro Yo le dije, mira qué lindo ese lugar Íbamos en una lancha Y dice, sí, precioso, qué divino Y le digo, mira, yo acá viviría solo Tendría un horno con un picero que me haga Pizza, me traería todos los días una mina Me pondría un arco Y un boludo como vos que ataje así le pateo Así le pateo todo el día Sí, él me decía, el horno, cuando yo le decía las pizzas Sí, las minas, sí, un arco, sí O le dije a un boludo como vos Te imagino que por más que lo entiendas Te debe costar un montón ver las escenas de ella con Pablo No, es mucho más Es mucho menos morboso lo que muchos creen Ah, sí Con respecto a eso Hay mucho morbo en la gente Te muestro algo A ver la reacción ¿Cómo es ver a Paola en estas escenas que son picantes? Paola en esta escenas que son picantes ¿Cómo es ver a Paola en estas escenas que son picantes? A mí me las contaron, yo te digo, soy poco ficción. Mirá, justo en las picantes, pero de veras, estaba de viaje, no la vi. ¿Cerrás los ojos? No, no la vi, no la vi. ¿No las viste? No las vi, en serio. ¿Por la cuestión de que lo has decidido vos o por ejemplo? No, porque no estaba en Buenos Aires, estaba de vacaciones. Está bien, ¿los viajes te los saca ella? No, 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 y Maxi, no, ya tendría que haber viajado mucho. Ya se rompió la rosca de los celos. No, claro. Se rompió la rosca. Además, equipo que gana no se cambia. Y esa pareja es ganadora, así que no voy a ser yo el que voy a separar a esa pareja. El 20 de abril se está conmemorando el Día Internacional de la Marihuana. ¡Mierda! Sí. Estaba re colgado, no me acordé. Marihuana es el paso, estás hablando del paso. Jesús, hablando del paso, esta nota es sobre el paso. Fíjate un poco, ¿cuál era tu vinculación con el tema, con la marihuana? Algo me acabas de responder, pero... No, la verdad es que te tengo que decepcionar. No, sobre todo, sí, sí, en general soy invitado porque hice tanguito. Pinta, me ha querido regalar. ¿En serio? No, 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 yo no. Este, dale, que te agote, pusiste la gorra. Entonces me bardean de que soy un careta y todo eso. ¿Recordás cómo fue el debut con la marihuana, por ejemplo? Fue un día más, porque no le digo nada. Como no pongo las cosas en un altar, un día más. ¿El último? ¿La última vez? Y el último, hace un ratito. ¡Qué alegría, qué alegría! Si tuvieras que poner una postura a favor o en contra de la despenalización del consumo. Sí. ¿Qué querés que diera? ¿Ahora en contra? Lo dejo a tu criterio. ¿Qué ha preguntado, tío?